Por demanda popular llega a Toronto, Canadá, el rey del chupe, el rey del chupe, Yonales Castaño y su agrupación. Conmigo tú solamente puedes tener pasión. Sentimiento, Yonales, y a beber. Muy bien parada, pero solo amantes podemos ser. Yonales Castaño y su agrupación. Sábado 11 de noviembre, directamente desde Colombia. Boletas a la venta en los teléfonos 647-879-5978, 647-281-6707 o al 204-807-6032. Y en los comercios latinos, VIP, 80 dólares por adelantado y 60 dólares regular. No te la pierdas y a beber. Produce Looney Entertainment. Voy a seguir tomando porque yo solo me mando y no tengo ya que perder.